Bien, esta entrega de El Águila de la Semana, pues va a contar con la premiación de Wendelin Bautista, seleccionado Lanzador Águila de la Semana, y el jardinero y bateador designado Soilo Almonte. Pues vamos a llamar al colega Rafael Fellito Ortiz para que nos hable de Wendelin Bautista, quien va a hacer la semblanza. Wendelin Bautista, nuestro galardonado de esta tarde, es un jugador que nació en el año 1993. Este año, para Félix no es extraño, aunque él estuvo en la SAG el año pasado, no fue tan determinante como lo está haciendo ahora en la posición que ostenta el equipo sibaeño, porque este año él llegó a los generales de Durango en el mes de junio, ¿verdad Wendelin? Y precisamente en un momento donde ese equipo de México, del bebo mexicano, estaba haciendo un desastre con su picheo abridor. Wendelin tiene la virtud de que él puede trabajar tanto en el relevo con eficacia y también como abridor, y lo está demostrando este año aquí. Y él venía ya antes de México de una temporada en donde él había lanzado 155 partidos, 93 de ellos como abridor, mayormente con el equipo de Cincinnati. Y en México terminó con una buena foja de cinco victorias, dos derrotas, y sobre todo victorias que fueron impresionantes y determinantes en este equipo que, por lo que allá él se convirtió en el paño de lágrimas de su manilla aquí también, Félix Fermín. Bueno, pues como hemos visto en Wendelin, él empezó aquí, no empezó en la rotación, sin embargo, tiene un récord de tres ganados, uno perdido, en lo que lo coloca él como uno de los principales lanzadores hasta ahora de la liga. Wendelin Bautista, en la semana pasada, a pesar de que no pudo avanzar más de tres entradas, permitió cuatro hit y cuatro carreras, y eso pues dañó una efectividad que hasta ahí era perfecta. Por lo tanto, como nadie va a ganar invito, dice Tuto, eso le dañó una efectividad, pero sigue demostrando Wendelin Bautista que es uno de los jugadores valiosos para las águilas y que puede ser lo más. Recuerden que él vino en un cambio que fue incluso hasta criticado, el cambio donde las águilas cedieron a Richardson Peña, pero trajeron para acá a Ramón Torres y la gente se enfocó, criticaba el cambio, no por Wendelin, era por Ramón Torres que la gente criticaba el cambio. Pero no nos dábamos cuenta todos que en Wendelin también venía un lanzador del mismo calibre de Richardson Peña, que es lo que le está demostrando este año. Así que Wendelin, gracias por tu participación con las águilas y que siga adelante. Vamos a llamar a Flor Ángel Bueno, quien le va a hacer entrega de la placa Incovisa. Saludos para Amable Guzmán, allá en Moca, que hoy no nos acompaña por un asunto de trabajo personal en su empresa. Ahí está Flor Ángel Bueno, haciendo entrega de la placa Incovisa a Wendelin Bautista, lanzador águila de la semana. A Rafael Enrique Baldallá, quien va a hacer entrega de un regalo a nombre de Óptica Angie. Flor Ángel le va a hacer entrega de un certificado, una cena para dos personas en Odelpa, el gran almirante. Papi Pérez hace entrega de un premio en metálico a Wendelin Bautista Equipo Águilas Sibaeña. A Wendelin se le ve, porque el cuerpo como que tiene un perfil. Entonces se le ve que él no es de mucho hablar. Eso se ve de lejos. Y al revés. Y al revés. Habla. Yo por lo menos por primera vez lo voy a escuchar. Muchas gracias a todos. Gracias por darme la oportunidad de ganar este premio. Y gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es algo que le agradezco mucho. Y nada. Gracias a ti. ¿Me hizo quedar mal? El hombre habla y habla bien. Covisa presentó a la mocanidad y al país Villa Delia Gol, una propuesta habitacional que conjuga los elementos de una residencia confortable con todos los elegantes detalles de una hermosa villa. Villa Delia Gol es un estilo de vida. Es cohabitar con la naturaleza misma en el más tranquilo y seguro espacio. Están diseñadas por un grupo de arquitectos mocanos y de otras zonas del país que han trazado una nueva corriente en las construcciones de la modernidad. Villa Delia Gol está en Estancia Nueva Moca, donde Incovisa ha puesto el más importante sello en la edificación de los apartamentos mejor valorados del Cibao Central. Para los que levantan sus sueños, haciendo la mezcla perfecta de tiempo, pasión y resistencia, que saben que el futuro de una nación se construye poniendo su granito de arena y que lo grande de una obra no es el tamaño, sino los sueños que viven en ella. Presentamos una nueva imagen con la misma resistencia, que reafirma nuestro compromiso de representar a esos expertos que hacen que cada una de sus obras sea maestra. Cemento Panam, para expertos en obras maestras. Miren, acabo de recibir un WhatsApp que me manda Raquel Infante, que se lo mandó a ella, solo al monte, y dice, Raquel, escúchame con los compañeros de la crónica deportiva, porque no puedo estar esta tarde, pero dile a Tuto que elija a un cronita que se parezca a mí a la hora de batear para que reciba el premio. Rafael Valdayá, que da honrones, aunque no pise el hon. Apolinar Peralta hace entrega del premio a nombre de Transporte Espinal y Motores Super Gato, que recibe a nombre de Soilo Almonte, el recio toletero del equipo de la ACDS, Rafael Valdayá. Rafael Valdayá recibe de su hijo Rafael Enrique Valdayá un regalo de óptica, lo recibo yo. Vamos entonces a comenzar a elegir, vámonos primero con el lanzador Águila de la Semana. Y si vamos a seleccionar, tenemos que ponderar. Y si vamos a ponderar, ¿a quién yo debo llamar? ¡A Polinar! ¡Adelante, Polinar! Saludo, buenas tardes, señores. Rápidamente, mi ponderado hoy en esta tarde, yo, Evan Mater, 1 y 0, 20 bateadores enfrentados, 5 entradas lanzadas, fue la mejor, el mejor trabajo que hizo un lanzador de la SAI y la otra que gana como abridor. Van Mater se está recuperando y quiera Dios para las aspiraciones del conjunto que lance como lanzó en ese juego. Mi ponderado, yo en Van Mater. Muy bien, ponderación de Apolinar Peralta y vamos con una segunda que trae Rafael Valdayá. Bien, yo voy a ponderar al lanzador Michael Tonkin, quien también se adjudicó una de las dos victorias del equipo de las Águilas en esta semana. Tonkin tiró, bueno, en tres partidos, tuvo bastante trabajo esta semana, Tonkin, enfrentó a 13 bateadores, tiró 3 y 2 tercios de entrada, recuérdense que estuvo en relevo y no permitió carrera, la efectividad en 0.00, así que no permitió carrera y además de eso, solamente permitió un hit, dio una base por bola Michael Tonkin, de manera que nuestro ponderado Tonkin con esa labor perfecta en el montículo en tres relevos con el equipo de las Águilas ibaeñas. Bien, tenemos dos candidatos, así que vamos a votar por Tonkin o por Bankmeter. Covisa presentó a la Mocanidad y al país Villa Delia Gol, una propuesta habitacional que conjuga los elementos de una residencia confortable con todos los elegantes detalles de una hermosa villa. Villa Delia Gol es un estilo de vida, es cohabitar con la naturaleza misma en el más tranquilo y seguro espacio. Están diseñadas por un grupo de arquitectos mocanos y de otras zonas del país que han trazado una nueva corriente en las construcciones de la modernidad. Villa Delia Gol está en Estancia Nueva Moca, donde Incovisa ha puesto el más importante sello en la edificación de los apartamentos mejor valorados del Cibao Central. Vamos entonces a conocer los resultados de la elección del pitcher Águila de la Semana del 23 al 28 de noviembre con el coleguita Rafael Valdaya. Dos candidatos Michael Tonkin y Joe Van Mire. El ganador por mayoría de votos John Van Mire. Vamos ahora al jugador a la ofensiva de la semana. Vamos a tener una innovación. Primera ponderación el superprofe Elwin Peña que está en la capital. Estoy ponderando a Soylo Almonte. Soylo volvió a liderar el equipo en dobles. Una buena semana se mantiene una racha de 11 indiscutibles con líder en anotada líder en hit. Así que creo que Soylo es mi candidato a Águila de la Semana. Ponderación de Elwin Peña el superprofe de Soylo Almonte y viene con una segunda ponderación Feito Ortiz. Bueno mi ponderado lo es Juan Lagares que en seis partidos tuvo un averaje de 3.46 con 26 turnos cuatro carreras anotadas nueve hit siete de ellos fueron sencillos tres dobles perdón dos dobles para Juan Lagares con tres carreras empujadas una base por bola y una base robada Juan Lagares solo se ponchó en cuatro ocasiones contrario a Soylo que se ponchó ocho y tuvieron actuaciones parecidas pero creo que Juan Lagares merece venir aquí señores. Muy bien entonces tenemos dos ponderaciones Soylo Almonte por el superprofe y Juan Lagares por Feito Ortiz a votar adelante con el resultado Rafael Valdayar en los escrutinios para el jugador más destacado de la semana en la ofensiva del equipo de las Águilas Ibaeñas hubo dos candidatos Soylo Almonte y Juan Lagares el ganador por mayoría de votos Juan Lagares jugador Águila de la semana bien elección de Juan Lagares y hemos entonces seleccionado a Joe Baumirer y Juan Lagares que serán premiados la próxima semana y Juan Lagares Gracias por ver el video.